El Evangelio a tu Alcanza Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, Levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, Extiende la mano. Él extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí qué le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en este día ante este momento en donde Jesús vuelve a estar en el ojo de la vista de los escribas y fariseos, que, como lo hemos visto en muchas ocasiones, se dedican mucho a estar observando, a estar mirando a Jesús para buscar algo en que ponerle trampa. Y esto es interesante porque nos describe también muchas actitudes que nosotros tenemos dentro de nuestra vida cristiana y dentro de la misma iglesia. Que, en lugar de poner nosotros nuestra atención en nuestras propias cosas, estamos continuamente, y sobre todo cuando tenemos motivos maliciosos, nos ponemos a ver la vida de los demás para ver en qué los otros se están equivocando, para luego tener con qué molestarlos. Para que luego, y esto es todavía mucho más perverso, cuando yo meto la pata y no quiero que nada se descubra, empiezo a sacar las metidas de pata de los otros. Y por eso estoy constantemente vigiando a los demás, cosa que obviamente nos dice una actitud contraria. Es más, es una actitud, como le he dicho tantas veces, más diabólica, porque es una actitud que generalmente Satanás tiene para hacer daño a los demás. Pero sobre todo ahora, en medio del asunto, es la curación de un hombre que tenía la mano paralizada. Y Jesús está a punto de realizar esa curación. Pero antes de eso, trata de explicar el por qué hace las cosas. Y dice, le voy a hacer una pregunta, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y obviamente aquí, Jesús está remontándose precisamente a aquel anuncio que hace Yahvé en el día de la creación, cuando descanse el séptimo día, el sábado, y lo deja como un día para alabar a Dios y para el beneficio de los seres humanos. Y de forma interesante, nadie contesta. ¿Por qué? Porque para el contexto en el que el Señor hace este milagro, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, habían creado un montón de leyes extra, aparte de los mandamientos de la ley de Dios. Habían creado un montón de leyes que lo único que hacían era estorbar precisamente la vivencia del sábado. Eran un montón de leyes, de normativas, de preceptos que lo único que buscaban era complicar más la vivencia del sábado. Porque eran al final leyes y preceptos que los hombres habían creado. ¿Para qué? Para que gente escogida como los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, cumplieran estos preceptos y pudieran así justificarse ante Dios diciendo que al cumplir estos preceptos ellos eran más justos. Pero al final lo único que hacían eran cumplir leyes humanas que estaban a su propio servicio, dejando de lado la ley de Dios. Y sobre todo los diez mandamientos que, si los vemos de una manera correcta, están estructurados para beneficiar a Dios, pero también, y de manera singular, beneficiar al ser humano. Beneficiar a aquella persona, y aquel pecador, y aquel ser humano que estaba en necesidad. Y obviamente esto es lo que enfurece a los escribas y fariseos. No tanto porque Jesús ha hecho un milagro en sábado, sino que cada vez que Jesús actúa en sábado, los escribas y fariseos se ven expuestos en su hipocresía y en su forma tan falsa y mentirosa de honrar el sábado. Porque el sábado, cuando ellos actúan, no lo hacen para honrar a Dios. Lo hacen para ahorrarse a sí mismos, para alabarse a sí mismos. Y eso obviamente es lo que hace que muchas de estas personas terminen yendo en contra de Jesús y terminen poniéndole trampas. Porque Jesús exhibe la hipocresía con la cual vive su vida ante Dios. Gracias por ver el video.